No me voy a hacer amor No me voy a hacer amor La que me dices sin poder me contigo Aquella tarde que me quedé, caeré en el sol Tú me quisiste y te di mi corazón La que me dices sin poder me contigo No hay solo que goza, que me venza y me caeré Me voy a hacer una cosa, lo que se puede encontrar Y tú eres en mí Y tú eres tu amor Y tú eres tu amor Mi amor a ti te Que desde el mundo ahora se viese con cuare Y hay motivos que nos puedan separar ¿A quién me dice el tipo de beso? 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 ¿A quién me dice el tipo de beso?